Tema que esta mañana analizamos y ponemos, por supuesto, dentro de los títulos más relevantes. Y vamos a comenzar con el repaso informativo a esta hora de la mañana, con la información, por supuesto, porque tras la llegada del vicepresidente Biden al país, se realizaba un llamado de atención a los presidentes del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, y se solicitaba mayor compromiso de las naciones involucradas para llevar a cabo justamente el marco del Plan de la Prosperidad. La segunda jornada se va a realizar este día a partir de las 9 de la mañana y el escenario se va a trasladar al Hotel Camino Real, en la zona 10, y se espera que concluya alrededor de la 1 de la tarde. Biden se va a reunir con empresarios guatemaltecos y con distintas instituciones financieras para hablar del tan importante tema. Biden expresó la voluntad de su país para ayudar a la región. Recordó que Centroamérica tiene mucho interés para Estados Unidos, pues más de 600 millones de jóvenes entraron a la Fuerza Laboral de Estados Unidos en los últimos 10 años. Segurió la creación de empleos, combatir la impunidad, fortalecer el sistema de justicia, combatir la pobreza, la violencia y ejercer la democracia. Son formas de combatir la migración infantil, indicó. El Plan para la Prosperidad reconoce la urgencia del momento, pues son 67.337 menores migrantes que viajaron solos. Los encuentros familiares fue otro apoyo. A cada uno de los países señaló las acciones negativas que han ahuyentado inversiones, así como las reformas que han realizado en el Triángulo Norte. Todo esto se dio en la reunión entre Guatemala, El Salvador, Honduras, México y el vicepresidente estadounidense, quien dijo que estamos en una ventanilla abierta que no se mantendrá abierta por mucho tiempo. Hemos llegado a una ventanilla de oportunidades que no permanecerá abierta por mucho tiempo. Este es el año en el que vamos a llegar a un acuerdo comercial que vincula a decenas de países en el Pacífico. Estamos dispuestos a ayudarles a ejecutar sus tratados. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también recordó el origen de las problemáticas. Tenemos un grupo de alto nivel y eso nos ha permitido avanzar de manera importante en materia de seguridad, en materia de justicia. El Salvador recordó que el Triángulo Norte de Centroamérica fueron los primeros en enfrentar la migración infantil. Los exhorto a que continuemos trabajando incansablemente con el liderazgo de los gobiernos para concretizar esta iniciativa. Mientras, el mandatario Otto Pérez agradeció el apoyo y discusión que se ha generado en torno a la migración infantil. La reunión que tendremos el día de mañana sea verdaderamente un éxito y nos permita seguir avanzando en esta decisión estratégica en la cual no solo estamos comprometidos, sino reconocemos los retos. Toda esta discusión se ha dado en la segunda visita oficial del vicepresidente Joe Biden y dio inicio con su arribo a la ciudad de Guatemala pasado el mediodía y fue recibido por el embajador Todd Robinson, seguido por el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales y el embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorria. A la visita oficial le acompañó su esposa Stephanie Carter, con quien descendió del avión. En el Palacio Nacional de la Cultura posaron para la fotografía oficial, para seguir con una reunión bilateral con el presidente Otto Pérez Molina y luego se le sumaron los presidentes Sánchez Serén y Hernández. La segunda jornada, a partir de las 9 horas, tendrá lugar en el Hotel Camino Real de la Zona 10 y terminará a la 1 de la tarde. Además, se reunirá con empresarios guatemaltecos y con otras instituciones que brinda apoyo económico. Y en este mismo tema le comentamos que hoy se discutirá la parte estratégica del Plan de la Prosperidad con las mesas técnicas de los diferentes países y las instituciones que están involucradas. Estas reuniones serán con el vicepresidente estadounidense Joe Biden y su comitiva, que tiene como fin evaluar cuáles han sido los avances en esta puesta en marcha del plan, cuya finalidad estratégica es lograr disminuir el flujo de indocumentados hacia los Estados Unidos. En el verano del año 2014, los países del Triángulo Norte experimentamos un fenómeno regional de proporciones significativas. 68.500 menores salieron de nuestras comunidades con destino a Estados Unidos de América, generando una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro hemisferio. El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte surge en noviembre, luego de esta masiva migración, el cual está integrado por los países de El Salvador, Honduras y Guatemala. Busca reducir el flujo constante y creciente de menores que llegan de forma ilegal a Estados Unidos, en su mayoría sin acompañamiento adulto, en busca de mejores oportunidades económicas y laborales, o huyendo de la creciente violencia en estos países, para lo cual se contempla trabajar en cuatro ejes, como lo indica el Presidente de Guatemala, Otto Pérez. El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte tiene cuatro ejes fundamentales. El incentivo del sector productivo para generar más empleos en la región. En su discurso, Joseph Biden indicó que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso en su préstamo fiscal 2016 el monto de mil millones de dólares para desarrollar el plan, y que cada uno de los países involucrados deberá invertir la misma o mayor cantidad de dinero que el gobierno estadounidense. Con el plan se busca generar 6.000 empleos de calidad para mujeres y jóvenes, atrayendo inversión a estas regiones. Y seguimos con la información a esta hora de la mañana, porque el Ministro de Salud ha sido uno de los más citados al Congreso de la República por diferentes bancadas, que tienen dudas acerca de su gestión para esta semana. Los diputados van a integrar una comisión que lo van a investigar, y justamente de allí van a sacar algunas resoluciones importantes. El sistema de salud ha sido la principal causa por la que diferentes bancadas del Congreso han citado al Ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, quien se ha excusado para no acudir a resolver dudas de los diputados, y ha enviado a representantes, lo que los congresistas califican como desobediencia e incumplimiento de deberes. Las denuncias que se han presentado también es por desobediencia, por no asistir, porque él sabe que por ley debe de hacerlo. Si entre una de sus obligaciones está asistir a las citaciones del Congreso, que asista a las citaciones al Congreso. Y si no quiere asistir, no quiere cumplir con sus obligaciones, entonces que renuncie. En esta semana quedará conformada la comisión que lo investigará, y de acuerdo con diputados, son distintos temas que deben ser indagados para deducir responsabilidades, en especial la atención médica y plazas fantasmas, entre otros. Nunca el dinero se devuelve. Aquí hasta cárcel puede pagar alguien, pero el dinero, mal habido, bien gracias, y saber dónde está, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que más se debería hacer. La venta de medicamentos, ¿verdad? La venta de plazas, que ahorita el problema mayor son todos los despidos que tienen. ¿Por qué hay desabastecimiento de equipo médico, de medicamentos? ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Cómo se ha utilizado el presupuesto, tanto en la gestión del ministro anterior como en su gestión? Y darnos explicaciones claras de qué se va a hacer antes de entregar el gobierno del Partido Patriota el próximo 14 de enero. Los diputados coinciden en que es necesario que también se investiguen a los antecesores de Monterroso, pues también tienen responsabilidad sobre la crisis en salud. Ante esto, el ministro se pronunció. En aproximado hemos medido que son tres horas promedio las que utilizan con cada una de las intervenciones y citaciones que se dan, y si hiciéramos cuentas, en realidad es haciendo un cálculo de que tendríamos que haber pasado 32 días ininterrumpidamente en el Congreso de la República. Y en otros temas, la Sala Primera de Apelaciones ordenó juicio contra el militar Enrique Ríos Sosa, el hijo de José Efraín Ríos Montt, y otros siete militares por el desfalco de 471 millones de quetzales. Esto en el Ministerio de la Defensa durante la administración del expresidente Alfonso Portillo. La resolución fue emitida luego de que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia dio lugar con el recurso de casación que fue planteado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por el desfalco cometido de enero a diciembre del 2001. En septiembre del 2013, el juzgado décimo había ordenado cerrar el proceso contra los ocho militares por falta de pruebas. Sin embargo, la Sala de Primera de Apelaciones ordenó que se abra proceso. Bueno, y en Torre de Tribunales daba inicio la audiencia de solicitud de apertura a juicio contra la estructura criminal dirigida por Eduardo Villatoro Cano, señalado de haber ordenado los asesinatos contra ocho policías y el secuestro del subcomisario César Augusto García, asignados a Salcajaque, Saltenango. Aquí tenemos el reporte y el repaso de la noticia. El Ministerio Público cuenta con 690 medios de prueba, documental, pericial y científica para procesar a los 23 sindicados y con 1.200 medios que vinculan directamente de los hechos criminales a Guayocano. Esta conversación que les voy a hacer referencia, estas conversaciones son un día antes, el día 19. La Fiscalía formuló la acusación a través de la presentación de escuchas telefónicas. En una llamada, Guayo advierte que todo el que salga sospechoso del robo de los dólares se irá al hoyo, como los agentes de Salcajá. Semanas atrás la Fiscalía presentó tres documentos de acusación, ya que los procesados fueron capturados en tres grupos. Antes de dar inicio a la audiencia, el juez Miguel Ángel Galvez conoció varios recursos pendientes. Dentro de estos, el traslado de Guayocano, de la cárcel de Freijanes 1, hacia Matamoros, recomendado por el sistema penitenciario. Se prevé que esta diligencia finalice hasta el viernes. Y por la falta de pago de al menos dos meses de salario, los maestros de diversos centros educativos de la ciudad capital decidieron bloquear los accesos al Ministerio de Educación y la venida reforma hasta ser escuchados. Según los manifestantes, al menos 25 mil maestros contratados bajo el renglón 021 no han recibido sus salarios. Además, aseguraron también que han solicitado una audiencia en el Ministerio de Educación sin obtener respuesta alguna. Alfredo García, viceministro administrativo del Ministerio de Educación, aseguró que no ha recibido peticiones de audiencia y que los atrasos del pago son de carácter administrativo. Sin embargo, los manifestantes afirmaron que continuarán con las protestas de ser necesario hasta que se les cancele lo adeudado. Bueno, parte de la información que compartimos a esta hora de la mañana y damos una vuelta a página para meternos de lleno también en el mundo de las noticias departamentales. Exactamente. Para eso, Lorraine, cada mañana nos informa qué es lo que sucede. Buen día. Buen día. de la sección departamental. Precandidato muere baleado en Jalpatahua. La esposa del político también es víctima de este ataque. Marvin Samayoa buscaba candidatura a la alcaldía. En otras noticias departamentales, una denuncia reportan vecinos del Ixcán, en el Quiché, donde de la noche a la mañana se les ha avisado a los habitantes de diversas regiones que deben de empadronarse y afiliarse al partido oficial. De lo contrario, podrían perder los beneficios de los programas sociales del gobierno actual. Veamos. Este sitio se ha convertido en el más concurrido. Son centenares de mujeres transportadas todas las mañanas para el empadronamiento y, según dicen, compiladas para afiliarse al partido patriota a cambio de no perder la ayuda estatal Mi Bolsa y Mi Bono Seguro. Nos dijeron que si nos afiliábamos y, bueno, yo acepté y solo me pidieron mi fotocopia de mi DPI de empadronamiento y ya me tomaron en cuenta en el grupo. ¿De qué partido es? De patriota. Las primeras raciones se distribuyeron en una bodega privada cuyo interior es de color naranja. Allí el jefe edil del partido oficial negó las acusaciones. Como no estamos en Cuba, nadie puede ser obligado así a la fuerza. Los que pueden formarse lo pueden hacer y los que no, pues eso yo no lo manejo realmente. Yo lo único que yo manejo es gestionar lo que son beneficios sociales para la gente. Por el momento no se conoce de ninguna denuncia oficial sobre estos casos. Con información del informativo realmente... Más información departamental más adelante aquí en Viva la Mañana. Quédese con nosotros.